¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta a otro episodio de esta fantástica serie y me dijisteis que antes de esto, que intentara hacer el... Antes de esto de aquí, que esté en nivel 28, vamos a ver que me fuera a mirar cuánto me pedían, o sea, cuánto era esto, ¿vale? Todavía no lo sabemos, así que vamos a hacer el... El viajecillo este, que hiciera esto antes, me dijisteis, básicamente, ¿vale? Voy a dar a comenzar y ya está. ¿Cuál cogemos? A ver, tenemos esta que es level 7 o varias level 6. Joder, ya que esta no me gustó la última vez que la cogí, me vas a probar una nueva, porque esta no disparaba, ¿no? ¿O sí? Es que no sé lo que son las cosas, entonces pues... Con armas, boomy y base. Tanto para atacar como para defender. ¿Y esto qué es? Vamos a usar esta, ya está. La mejor que tenemos, ya está. Level 7, yo creo que es la opción mejor. Vamos. Vámonos. 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 Es que como está en Japó todo eso, pues claro, en fin. Bueno, bueno, bueno. Sí, ya sabemos que de eso hay. Mate esas cosas. ¿Cuántos tesos hay? Unos cuantos. Ah, nos cogeremos tres o cuatro o cinco. Eh, yo quiero ir por ahí. No me dejan ir por donde yo quiera. Lo tengo puesto para ya poder poner solo con la mantel, pulsar la X y ya está. Hola, ¿te puedes morir, por favor? Pues no, no puede morir. Bien, 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 ahí. Eh, ese, ese, ese da cosa. Se da premio. GOMIPIDO PLUS PLUS, eh. Vale. Vale. Oye, te puedes morir ya, si quieres, eh. Vale. ¡Por abajo! A ver. Un coñazo, eh. Esto al principio hace gracia, pero luego ya... Tampoco tiene tantas, ¿sabes? Hemos quitado ya dos partes. Tres partes. Maltan solo dos. Una. Y ya, ¿no? No sé muy bien dónde están los premios, pero no me estoy ayudando ninguno. Se me ha enganchado en la nave y explotan luego los cabroncetes. Oye, ¿por qué no mueren? A mi vida. Me tiene pinta de ser malo eso. Joder, qué puñetazo gemelito el cabroncete, eh. Que me dejes en paz, loco. Ahí, ahí. ¿Qué? tío esto es imposible esquivar todo no se puede no se puede por cierto vamos a aprovechar mientras estamos jugando a esta mierda que es un poco aburrida la verdad joder me matan me van a matar o muere ya o me matan bueno eso lo que os decía ya está perfecto que me voy a que vamos a hacer algún especial en directo de por los 500 vale y solamente juguemos al minecraft pero tenéis que tener original si no no podré jugar con vosotros vale jugaremos al minecraft a yo que sé podemos echarnos unos juegos del hambre o unas de sky de estos skywars o build battle o lo que queráis y también jugaremos al lol vale y va a ser esta semana no sé muy en cuándo la verdad puede que mañana puede que pasado puede que hoy no lo sé así que estarme atentos por twitter y así os enteráis vamos a ver un poco de coca cola nivel 26 venga vamos para acá perfecto pues vamos a hacer esto primero me dijisteis que lo hiciera primero que lo preferíais así y yo pues vale ahora somos un león me gusta bastante este este mundo así que en el fin de semana no creo que sea bueno no sé es que no sé es que los fines de semana no sé si hago cosas o no o sea entonces pues no prefiero no hacerlos los fines de semana no comprometerme a ello básicamente así que puede que sea hoy mañana pasado no sé ya cuando os apetezca y eso jugaremos un ratito primero al lol y luego un pocuita a minecraft si nos da tiempo si no pues haremos un día a lol y otro día a minecraft o algo así vale y el juego que empecé de link y sawakening lo terminaremos también en directo pero eso ya no por especial 500 ni nada pero da igual o sea que esto lo pretendo hacer bastante a menudo o sea si no podéis esta vez no pasa nada ay de verdad por tu culpa nunca entendí esta muerte vale que son ñuns pero es un león sabes si se pone de pie no le van a pasar por encima que malo que malo que malo que malo que malo yo mate a mufasa no ya es mayor aquí va otro secretito yo mate a mufasa me encanta el león el rey león es una pelicula muy buena en todos los aspectos en todos y cada uno de ellos soy el rey del ya eso ya no es eso es de la libro de la selva se me va se me va no sé por qué me vienen casi a la cabeza que no vienen al cuento la verdad oh esto esto es un león hostia a lo mejor me tiro un eructo en directo eh bueno en directo no pero porque estoy con la coca cole me están dando gases ya me he tirado uno chiquitito y no lo habéis oído porque me he tapado ahí y lo he pillado a tiempo tierras del rey no esos son los cofres las peras esas creo este sitio es un poco siniestro ¿no? o hienas las hienas volan mal un cacho sin corazón no sé es hora algo me dice que quizá vivan por aquí pues estamos de paso nos moristaremos si eso es no seáis tontos nos encantaría que os quedaseis a almorzar no hemos traído nada de comer eso no es problema ahí vas hora creo que nosotros somos la comida o no pasa alguna parte saca la pu**a llave de espada y frees la cara a todos a llamamos con la boca un buen abazo un buen abazo Nah, será mejor ir a ver qué quieren. Parece que ya está bastante enfadado. Vale. Vale, pues parece que nos dejará en paz durante un poquito. No sé de qué iba todo eso, pero menos mal que se han ido. Todo es más duro a cuatro patas. Sí, porque hay que... A ver, señor perro que van dos patas por... En regla general. Guardar, 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 guardar. Guardar. Pues eso, vamos a ver qué tal se nos da el capítulo de hoy, ¿no? Bueno, ya han terminado las obras. Bueno, han terminado las obras. Faltan poner los muebles, pero... Y eso va a ser ruidos también de algún día. O sea que... Estoy un poco en mi casa, un poco indispuesto. Me han pillado muy mal. Los 500 me han pillado muy mal, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Se agradecen mil. Se agradecen muchísimo. Bueno, sí. Mola. Me gusta ir con este hombre. En modo león. Me gusta mucho este mundo, no sé. Me pareció original y me gusta. Nala. Vale, eso sí que es en su corazón. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¿Qué hacemos? Oye, aquí no nos podemos fusionar. Nunca me he fusionado aquí, yo creo. ¿O sí? No, vamos a cogernos la... Me dijisteis que da voltereta la habilidad. Pero la voltereta ahora mismo no me sirve para coger cosas. Así que voy a fusionar. No, no puedo fusionarme. Bueno, si no puedo fusionarme porque no tengo otra energía. ¡Rodeo! ¡Biii! Que no, que yo quiero atacar, coño. Ya está. Me iba a fusionar sin poder fusionarme. Estoy muy listo. No, esto es una apuesta a punto para que te vayas rodeo. ¡Bien! Ay, mira, me lo llevo donde yo quiera. Y ya está. Voy a haber echado un cuera para subir la fusion un poquito más. Pero bueno, da igual. Tampoco era... Sin corazón, no hay duda. Gracias. Me habéis salvado. Nos alegra que estés bien. ¿Has visto a otro sin corazón por aquí? ¿Sin corazón? ¿Así es como se llaman? No estoy segura de si hay más. No suelo cazar fuera de las tierras del reino. ¿Tierras del reino? Oye, ¿sabes si un tal Riku anda por aquí? ¿Y unos tipos con capucha negra? ¿Y un tipo grandullón llamado Pit? Bueno, deberíamos echar un vistazo de todos modos. Esperad, estas tierras son peligrosas. Skar y las hienas están haciendo la vida imposible a todo el mundo. No queda comida. Han ahuyentado a las fresas. Nos morimos de hambre. Ah, pues qué bien, ¿no? No nos pasará nada. Ya nos has visto derrotar a esos sin corazón. Supongo que tienes razón. Puede que seáis lo que necesita el reino. ¿El que necesita? A lo mejor podéis ayudarnos. Necesitan un rey. ¿Ocupándonos de ese tal Skar y de las hienas? Él se hizo con el poder cuando el rey Mufasa murió. ¿Estás diciendo que ese tipo es vuestro rey? ¿Y quieres que nos enfrentemos a él? No tan rápido. No podemos ir por ahí destronando reyes así como así. La verdad es que es un poco, en fin. Si ven que soy más fuerte que su rey. Podrían pedirme que ocupara su lugar. ¿Sora? Y yo me negaría, claro. Pero me gustaría ver las tierras del reino. No os importa si les echamos una pata, ¿verdad? Una pata. La verdad es que cuando la primera vez que juegas a esto, te das cuenta de que... Te das cuenta de que te escandaliza ver a la voz de Ash en Sora. Pero luego te acostumbras y la ves más cómoda de Sora que de Ash Ketchum, la verdad. No sé. A lo mejor solo soy yo, ¿eh? ¡Oh! Eso se coge desde arriba, seguro. Lo hago para cargar la infusión, ¿eh? Ya está. A ver. Vamos a coger las cosas. Eso te doy que coger desde aquí. Ay, mierda. Me he saltado. A ver. No llego. Tengo que poder llegar. O sea, aquí no hay posibilidad de mejorar las habilidades, ¿no? Ahora veamos. Nada, voy a darme una vuelta por todo el mapa. Vamos a abrir todos los cofres que veamos y a intentar coger todas las... Las piezas, que por ahí he visto otra, efectivamente. Esta es fácil de coger. Lamento de amanecer, ¿vale? Es difícil no verlas... Joder. Y justo me he hecho cura y no hay nadie que matar. Vamos por aquí. Vamos a ver por acá, a ver qué hay. Vale, por aquí. Por aquí son interrogaciones, así que nada. Que hay otro cofre. Hay un montón de cofres, ¿eh? Te voy a preguntar a estos cómo van con el... Lo del este. Ah, por cierto, me dijo el chico que... El chico que tiene el canal de YouTube donde va subiendo todas las batallas y todo el kingdom que el que nos ha traducido el juego este para que pudiera jugar. Que ha cambiado una... Se ha puesto una URL personalizada. Me cago en dios. Tengo que poder coger eso. A lo mejor va a ser así, ¿eh? A ver. Vamos. Ahí estamos. Bien. Vale, pues vamos a mirar a ver si nos ha quedado algún... A ver si nos ha quedado algún... Nos sube apenas, ¿eh? El indicador este. Algún cofre así, que lo hayamos visto alguna de esta. Pero si no, seguimos pa'lante. A ver. No aparece, ¿eh? Ah, vámonos para el siguiente. Ah, mira. Ahora cuando cojamos un cofre de este lado, si hay un hueco es que nos hemos dejado alguno y ya está. Oh, aquí hay un montón de bichos para farmear. Oh, aquí es un buen sitio para subir la savia, ¿eh? Porque son cinco razones simples. Y de estos chiquititos. Pero subimos muy poquito de poco en la fusión. Una putada, a ver. Aquí creo que no había cofres. Jureguía que no había. Las tierras del reino son esas de ahí, es la roca esa. Así que vamos a ir para allá directamente. ¡Hola! Hay que intentar siempre... ¿Qué haces, Donal? ¿Qué atacas? Digo, yo me he dejado alguno, ¿sabes? Pues no. Que a Donal le apetecía atacar a la nada. Perfecto. Vamos para acá. A ver las tierras del reino, como son. Están todas las leonas durmiendo, ¿sabes? Son todas iguales. El monito este que sabe muchas cosas. Estas razas de monos son muy agresivos, ¿eh? Son unos cabrones, nada más. Van a hacer daño. Están buscando al elegido, pero no es. Están buscando a Sima, en realidad. Le he contado a Rafiki que podías ayudarnos a echar a Skard y a las hienas de las tierras del reino. Pero dice que no funcionará. Verás. Quien salve las tierras del reino será nuestro próximo reino. Y debe tener ciertas cualidades. Es decir... Que te vayas olvidando de convertirte en rey, Sora. Siento que hayáis venido hasta aquí. Tranquilo. Nada, echáramos una mano igual. Deberíais iros antes de que Skard averigüe que estáis aquí. Lo siento mucho. Vale. Una mierda. Voy a investigar todo esto. Hombre, vamos. Aquí arriba en el salto seguro que hay un... Segurísimo. Que hay un... Una de estas. ¿Cómo se llama? No me había salido el nombre. Una parte de una pieza del puzzle de eso de ahí. ¿Cómo está? Pues igual. ¿Cómo coño llego yo ahí, por cierto? Ahora tengo que poder llegar de una forma... Medio normal, ¿no? Pero es que me parece que está como súper alto. No sé cómo llegar ahí, ¿eh? Vale. Recade mi trilo. A ver por aquí. A lo mejor desde aquí. No, es que estamos muy bajos. A lo mejor desde arriba. Desde arriba se coge. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. A ver. Es que aquí seguro que hay más cosas. No hay ninguna aquí. Qué fraude, tío. Yo aquí le había puesto una en plan salto de fe, ¿no? Que bueno, el salto de fe es este de aquí, ¿no? Pero ya me entendéis. Ahí estamos. A ver, vamos a mirar si nos hemos dejado antes algún cofre en el otro lado. No, vamos bien. Perfecto. Y de momento las... Por aquí no es ángel. De momento todas las cosas estas las llevamos. Todas las piezas de puente que hemos visto las tenemos. Tenemos que salir de aquí. No nos dejan entrar aquí. Bota mierda. O sea, ¿dónde tengo que ir? Así que tampoco... A ver aquí. Aquí se nos deja entrar porque hay para guardar la partida. Así que... Pues lo vamos a dejar por aquí. Porque justo llevamos 20 minutos. Y como no quiero avanzar mucho. Por aquí yo voy a darles cuanto más tiempo mejor a esta gente. Así que nada, gente. Espero que os haya molado mucho este capítulo. A ver el like favoritos. Y suscribiros a mi canal que es O4Chris. Y además es feliz. Y para cualquier sugerencia me dejáis en los comentarios o en el Twitter que hay en la descripción como siempre. Y seguirme en Twitter, por favor. O darle follow a mi enlace de Twitch. Y así os enteráis cuando hago streaming o no. De todas formas se avisa con una hora mínimo. Mínimo una hora de antelación. Normalmente os suelo avisar un poco antes, ¿vale? Por Twitter. Así que enteraros. Y si os apetece echaros unas partidas conmigo, pues ya sabéis dónde estoy. Así que nada, nos vemos, chaito. Adiós. Antes de salir vamos a, evidentemente, a mirar nuestras piezas de puzzle, ¿sabes? Eso es vital y necesario. Hacerlo todas las veces. Montar. Me encanta montar cosas. Buah, de estas tienen mazo. Pero vimos que no se podían voltear y que nos ponen los bordes. Entonces, pues... Y este es nuevo, ¿eh? Hay otro de estos gigantes. Madre mía. Y este le tenemos así. Este así. Y este terminado. Bueno, nos falta un poquito. Vamos. Pues nada, gentecilla. Ahora sé que sí. Nos vamos. Chaito.